Hola, soy Inésio Sánchez, soy el rector de la Universidad Católica y quisiera hacerte una invitación a ti que vas a terminar el colegio, el liceo, la educación media, para que consideres dentro de tus alternativas a nuestra universidad. Nuestra universidad tiene cuatro campus en Santiago, un campus en Villarrica. Nuestra universidad tiene muchas carreras que van desde la filosofía, la teología, pasando por el arte, la música, las ciencias sociales, las humanidades, la medicina, la ingeniería. Es muy amplia la gama de carreras que puedes encontrar acá, carreras de pregrado y también formación de posgrado. Gran investigación y gran compromiso con las necesidades del país. Nosotros estamos siempre preocupados de quién necesita el país, cómo aportar soluciones, cómo formarte a ti de la mejor manera en tu carrera y que con tu formación puedas aplicar tus conocimientos al país. Así que quiero hacerte una invitación para que nos conozcas a través de la web, a través de las ferias que tenemos y para que consideres que la Universidad Católica puede ser muy importante en tu futuro para formarte y sobre todo para después tu desarrollo profesional y como persona al servicio del país. Ven a la Universidad Católica.